En la colonia Lomas del Paraíso, uniformados de la policía de Guadalajara detuvieron a una mujer que conducía una camioneta con reporte de robo con violencia, cuyo conductor fue asesinado. Durante su recorrido de vigilancia, efectivos recibieron un reporte que alertaba sobre la detección de una camioneta Kia Sorento con reporte de robo que circulaba por Periférico y Juan Pablo II. El vehículo se reportó como robado en América y República de Guatemala en la colonia Lomas de Tlaquepaque. Los uniformados tapatíos lo interceptaron en Periférico y Panfilonatera en la colonia Lomas del Paraíso, donde fue detenida Sandra N. de 43 años de edad, a quien se le aseguraron 21 mil pesos en efectivo.